Bueno, lo que vamos a vender ahora Estuvo con padrillo, está con servicio La garantía que tiene en la panza, ¿estamos? Estuvieron con servicio de Yorquini Padrillo de Yorquini Pulo O sea, que todas las que vamos a vender, hasta que yo les diga Estuvieron con padrillo y están con servicio La garantía de la preñera panza ¿Estamos? Seguimos vendiendo con 30, 60 y 90 días Ahí los tienen, ya tienen en pantalla El primer monte de hembras Que son el 15 y el 16 Son dos duros jersey pura Mirá que cachorra, observen el tamaño que tienen Cachorra de 140, 150 kilos Pesada, muy buena Ustedes pueden elegir En la afirmación se ven los números y si no lo habrán elegido Yo vendo uno, las dos, como quieran Por eso nos cuento pocas por corral para que puedan elegir Arriba rapidito, ¿cuánto? ¿Cuánto le quieren pagar? ¿Cuánto valen? Vamos, ¿quién dijo 20 mil pesos para arrancar las preñeras? Volando y acá me tienen que dejar Vamos, van a 20 mil pesos 15 mil pesos tengo de orejo Y voy a arrancar, vamos a hacerlo más liberal Para que todo se prenda, todo le dé ganas de cobrar bastante Así que voy 15 mil pesos, tengo la mentira 15 mil pesos, voy por debajo de su modelo 15 mil pesos, tengo 15 mil 15 mil pesos, tengo 15 mil, Andy 15 mil pesos, tengo Llevan uno a los dos, repito Llevan uno a los dos 15 mil pesos, tengo 15 mil 15 mil pesos Vendo una 15 mil pesos, vendo dos Y en 15 mil pesos, primera oferta se va Nadie nada, no, 500 16, 500 17, 500 17 mil pesos, tengo de orejo 17, recuerden, en todos los remantes pasa Las primeras cachorras son las más baratas Al último pagan las más chiquitas Y los mismos que pagamos las grandes Del río, a modo de Como es, de experiencia En todos los remantes pasa lo mismo Se alarma muchísimo cuando a veces me tengo una chancha con cría El bucho de planta y después paga la preñada más planta Que la que estamos los de John Pee Acá va a pasar lo mismo Porque 17 mil pesos, estamos muy por debajo de su modelo 17 mil pesos, tengo atrás y va a medir 17 mil pesos, tengo 17 mil 17 mil pesos, una 17, 500 18, 18, 500 ¿Qué es poder de convencimiento? Tengo grato para convencimiento de hoy 18, 500, 19 Lo mismo te digo Me diste la mano de te pego 18, 500 tengo acá de 3 sal 18, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500 Y en 18, 5, 19 Gracias 18, 500 y en 18, 500 ¿Bendí? 18, 500 Para Germán Sabané Muchas gracias La 2, la 2 Gracias En San Plata que va a elegir Arriba Vamos Ahora tiene que pasar el norte 17 Porque vendiste el norte 17 Sí señor Vamos al 17 Lorte número 17 Una es Porcona Orlanda Sibida Y una es Orquírico Orlanda Esluza Y también tiene servicio Es Orquírico Ojo al dedo acá Arriba Ojo al dedo que tiene la panza Acá tiene el padrillo y la hija Cachorra Después buena calidad Arriba Rapidito Vamos rápido ¿Cuánto? Quiero 20 para arrancar Porque es lo que tenemos que pedir Miren el tamaño que tienen las cachorras Vamos Hay 20 mil pesos Quien dijo Llega uno a las dos Vale 20 Vale 20 Quien dijo Yo y arrancamos Vamos Vale 20 Mirá que cachorra Lijas Vamos Una a dos Vamos Arriba Estamos metiendo el mismo precio Que hace dos años atrás Muchachos Arriba Con lo que han cambiado Todo y en toda La perspectiva que tienen Por delante Con el centro Arriba 20 mil pesos ¿Quién dijo? 15 15 pesos 15 mil pesos Tengo por un amigo ¿Dónde? 15 mil pesos Tengo 15 mil 15 mil pesos Tengo 15 mil Llegan uno a las dos 15 mil pesos Tengo 15 mil 500 16 15, 500 Tengo acá Arriba El kilo corto Era mi amigo Arriba 15, 500 500 500 500 500 500 500 500 500 15, 500 Asuna 15, 500 Vento dos Y en 15, 500 No espero a nadie Y en 15, 500 ¿Dónde ir? 15 mil 500 Germán Sabané La dos La dos Gracias Germán